Música 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 Así es Música Ah bueno, se dice, el palo encebado Listo para Se va a subir usted Música 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 ¿Dónde? 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 Gracias a Nathiodito y mi tía Gloria, en un año para otro pues se nos fueron ambas, ¿verdad? Hagamos un minuto de silencio por don Rubén Ramírez también y quisiera que la banda también nos ayudara y guardáramos el debido respeto por estas personas que nos han adelantado y trabajaron junto a nosotros, ¿verdad? Con esta misma fuerza que nosotros nos estamos haciendo el día de hoy, muchas gracias. Guardemos silencio, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.